Gracias, y usted también es un gran inventor, pero hoy sí, dándole formalidad al asunto. Usted sabe que se está llevando a cabo la octava exposición del concurso nacional de innovaciones organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en Tecnópolis. Y mañana, y mañana, mañana, mañana se festeja en homenaje al nacimiento de Ladislao José Viró, el inventor del bolígrafo, popularmente conocido como Virome. La Virome. Mañana es el día del inventor, Juanito, pero usted no es de la partida. Mañana es mi día, muchachos. No, no, muchachos. Y justamente entonces, con los señores argentinos, hemos traído a tres inventores argentinos y fuertes aplausos, valentemente. Fuertes aplausos. Sí, señor. Indudablemente merecido, como el Javier Cotelo, que participó en Innovar 2011. El caballero inventó una parrilla familiar móvil. Ya la vamos a ver, la vamos a describir paso a paso. Si querés, también, de paso, por supuesto, presentamos a Silvia Núñez, que creó una cocina, una estufa hecha con tierra cruda. La vamos a ver en detalle. Son todos inventos que están relacionados, indudablemente, con la gastronomía. Exactamente. Y, por último, y no por eso menos importante, Daniel Wolf, que también participó en Innovar, pero en 2010, y generó realmente increíbles. Ahí tenés chau clara, vaso mareado, unos hielos redonditos. Eso es impresionante. Mate dulce, mate amargo. Pero vamos por parte... Bueno, y a mí no me presenta. ¿A usted qué quiere? Lo presenta como inventó. ¿Qué inventó? ¿Qué inventó? Bueno, vamos a la parrilla. Vamos a la parrilla. Vamos a la parrilla. Sí, señor. Permiso. Don Cotelo, inventor argentino. Permiso, permiso. Generó una parrilla super móvil. Sí, usted está parrilla. Es increíble, viejo, ¿eh? Innova un poco en el... Como la idea de parrilla tradicional, la cambia, la asemeja un poco más a lo que es un mueble de cocina, un artefacto para cocinar. Tiene varios elementos prácticos, por ejemplo, cajones para tener cubiertos. Cajoncito tiene, para ponerlo cubierto. Es móvil, o sea que funciona como si fuera una isla, totalmente independiente. Muchas gracias, che, ¿eh? No, no, bueno, la podés transportar por todos lados, Javier. Para hacer el fuego, bueno, uno levanta el parrillero, hace el fuego, administra un poco con el bracero, que también es removible. Se puede sacar y poner eso. Y para que quede el tiempo que no es útil, tiene una tapa. Mire, es que está buenísimo. Cuando no lo utiliza como parrilla... Se puede transformar, claro, en una superficie... Una mesada, una mesada de apoyo y de trabajo. Y podés hacer fuegos en dos lados, en el bracero de esta parte, y vos levantás la parrilla y podés hacer en el mismo. Queda toda la superficie despejada. Está buenísimo. Tiene desgrasa para atrás, el bracero está atrás, que evita problemas, digamos, de salpicaduras y cosas... Que siempre es incómodo. ¿Cuándo lo inventaste, Javier? Hace seis años. Seis años, pero indudablemente te motivó el hecho que debes ser fanático de la parrilla. La motivación era tener una parrilla y no encontrar, y bueno, empezar a ver, imaginar lo que tendría que tener para ser un producto que preste todas las comodidades para hacer un asado. Están muy buenas, cará. Nos queda muy lindo, Juan. Nos queda muy lindo ahí en un rincóncito. Presta y la regala toda la... Qué bueno que está. No tiene nombre la parrilla, ¿no? Está probada acá. Claro, la parrilla se llama Guapa. Guapa. Es por un aplauso para el asador. ¡Guau! Un aplauso para el inventor. Un aplauso. Es espectacular. La podés llevar por todos lados. Es un apretivo. Sí, la pongo en el balcón, me la paso por acá, la llevo acá. Qué lindo que está. Qué bárbaro. Qué diseño. Qué uso le vamos a dar, no calá. Inventor argentino. Y hoy de esta manera, así, pero...